Antes de empezar, si se me oye diferente es porque estoy grabando esto post-edición. Sucede que el video íntegro se me alargó bastante más de lo que tenía previsto, razón por la cual he optado por dividirlo en dos partes. En esta parte 1 de este top 10 veremos los puestos del décimo al sexto. Trataré de sacar la segunda parte en cuanto pueda, pero por ahora, tráiganse en unas palomitas acompañadas de la bebida de su preferencia, porque esto va a estar bueno. Sin más, que disfruten de los que fueron para mí los mejores finales de la década en IndyCar. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Que la década no acaba en 2019, miren, a mí me da igual que aparezca la radio diciendo ¡Ay, yes, que la nueva década empieza en 2021! No preguntes, solo cósalo. Solo decir que lo hago a mi opinión personal y no les mentiré que fue complicado escoger y aún más ordenar 10 entre las 169 carreras en 34 circuitos diferentes que se corrieron. Les adelanto que hice cierta triquinuela, ya que en algún que otro final la carrera terminó bajo bandera amarilla, pero es que aún así fueron cierres de carrera sorprendentes. Otro disclaimer que hago es que las escenas de las carreras las iré fragmentando, porque si no, nos tiramos aquí una oraza de video. Ya si ustedes las quieren ver completamente, pueden recurrir a Lifehack de buscarlas en su sitio de preferencia. Así que sin más, ¡empecemos! Las últimas vueltas fueron un suplicio para el líder Scott Dixon, quien venía con una estrategia de una parada menos que su perseguidor y compañero equipo Felix Rosenquist. Al neozelandés le tocaría sudar la gota gorda y afrontar la situación con una goma blanda que estaba en las últimas. Y además de eso, tanto él como su compañero tendrían que lidiar con el trenecito de rezagados que los separaban. Rosenquist debía hacerse paso entre el tráfico y Dixon, bueno, aferrarse como pudiese el primer lugar, ya que sus gomas se encontraban tan gastadas que ni podía abrir distancias con los rezagados. Estos rezagados y luchar la punta, claro, estamos hablando de su primera victoria en la categoría, sería esa. Y aquí en mi Ohio nada más y nada menos. Takuma, Takuma, Kamikaze, se le mete. Uy, allí lucha, bueno, lucha entre todos. Mientras tanto aquí viene Felix que no tiene problema. Uy, casi, casi hay contacto con Marco. Wow. Por absolutamente nada, casi lo toca y casi daña su alerón posiblemente. No sé si se tocaron, la verdad. Parecía que no, pero uff, cerca estuvo. Uy, Sato. ¿Qué estás haciendo? Sato es el líder, por Dios. No te metas en esa lucha. No, no, Sato, no sé qué está haciendo Sato. Que alguien le diga a Sato que el que va adelante es el líder. Mientras tanto, miren a Marco. Marco. Uy, uy, se tocan. Pasa la pulidora en el alerón delantero de Marco Andretti. Le mantiene la cuerda. Vamos a la cinco. Y Marco. Marco pasa. Todo esto de rampa de Felix Rosenquist que trata de avanzar. Impresionante. Y aquí viene el escandinavo. Mostrándole los espejos, el verde y el negro de su auto. Y entra Sato a Piz. Sato a Piz. Mejor para evitarse el problema, Takuma Sato. Hunter-Rei, mientras tanto, miren a 2.7 de la punta. Hunter-Rei que también se mete al baile y quiere luchar. Bueno, en este momento ya pasaron a los rezagados. La lucha por la punta se queda ya entre los dos Ganassi. Rosenquist sin intentos de push to pass. Dixon solo seis segundos. Uy, se va ancho. Allí muerde el polvo. Es cinco veces campeón. Vienen para tres curvas antes de la vuelta final. Se le acerca peligrosamente ya Rosenquist. Ahí ya está en la 12. Mírenlo allí. Ya recorta diferencias. Y ojo que New Garren también le recortó a Hunter-Rei. Mira atentamente Chip Ganassi. Mientras tanto, entramos a la vuelta final en Mid-Ohio. Y viene cinco veces campeón tratando de soportar la presión. Vamos a ver a quién la 2 se le acerca. Antes de la 2 se le acerca. Y... Uy, le sale por la línea interna. Le sale por adentro. Se rozan. Ahí toque. Pasa la pulidora entre los Ganassi. Pero la mantiene Dixon. Uy, New Garren. New Garren con Hunter-Rei. New Garren se va al pasto. El líder del campeonato afuera. Afuera de la carrera. New Garren estacionado allí. Wow. ¿Qué pasa? Aquí Rama en el campeonato. Mientras tanto, Dixon que sigue mantiendo la posición. Vamos por la curva 3. Vamos por la 3. Uy, le sale por afuera Félix. Pero ahí mantiene la línea interna Dixon. Le cierra la posición. Todavía no puede pasar. Uy, intenta, insiste Rosenquist. Pero no puede. Dixon la mantiene. Dixon sigue la punta. Pasan a la curva 8. Vamos para la 9, que es bajando. Vamos para la 9. Hunter-Rei que se mantiene ya en la tercera posición. Y no hay nadie quien los sigue. Vamos para la curva 10, que es rápida. La 11 en este momento. No puede ser para Rosenquist y casi que pudo terminar mal para el sueco cuando se rozó con Marco o incluso con su propio compañero de equipo. Chapo por la defensa de Dixon. Y es que además en este final estuvo allí el drama de que el líder del campeonato, Joseph Newgarden, quedó por fuera del trazado tratándolo de pasar a Ryan Hunter-Rei. En el puesto 9, Kentucky Indy 300 2011. Con la bandera amarilla provocada por Ana Beatriz en la vuelta 167, la carrera no volvería a ver ondearla verde sino a falta de 22 vueltas. Dario Franchitti, quien era el líder del campeonato, había dominado la mayor parte de la carrera siendo el claro favorito a llevarse la victoria. En el reinicio, Franchitti había relanzado de maravilla. Sin embargo, se le había pegado un atento Ed Carpenter con quien abriría distancias del resto del grupo en los primeros giros. Y así tan pronto consiguieran un colchón importante de diferencia, se batirían en un 1 contra 1 con Franchitti por el interior y Carpenter por el exterior en sostenido paralelo de aquí hasta la bandera cuadros. 9 para Darío, 9 para Carpenter. A falta de 19. Hay que arriesgar, hombre. Aquí, sin embargo, viene peleándola. Bueno, plaza Darío Carpenter. Tratando de dar cuenta de Darío Franchitti. La recta posterior se encamina hacia la 3. Cambio. Va a regresar, sin embargo, el escocés. A fondo. A fondo. Bueno, ahí está entonces. Necesita ese aire limpio. Mantiene la punta Darío y observa a Diego la ventaja que le sacaron al resto. Esto se volvió una carrera de dos solamente. Faltan solamente 16. Lado a lado, peleándola. Por medio auto, por momentos, Carpenter lo ha pasado. Por un adraiz, por la vera, por un ahí, por un alerón. No le basta todavía a él, Carpenter, para poder hacer el sobrepaso. Mantiene por lo menos igualado a Franchitti y no comete errores por esa línea externa que poco ha usado el día de hoy. Lo hemos visto, como lo decíamos antes, sobre todo por la línea interna. Carpenter, la misma que no abandona por ningún momento Darío Franchitti. Le quedan 13 push to pass a Franchitti. Le quedan 8 a Carpenter. Es decir, ha usado más en los últimos giros Franchitti que su principal rival por el triunfo. Sí, tenía 15 anteriormente. Ha hecho uso de esa potencia adicional en dos ocasiones en las últimas dos vueltas. Y eso quiere decir que realmente está sintiendo mucho la presión y le está costando mantener el liderato a Franchitti. Se están acercando. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, en la dos, en la dos. Sí, Dixon se acercó, lo mismo que Ryan Hunter-Rey. Se acercan desde atrás, Dixon y Hunter-Rey. Hinchcliffe también. Exactamente, ya viene la quinta posición. Está bueno este remate. Mira, ahí está el 0-6 de Hinchcliffe. Últimas nueve. Tres. Últimas tres. Bueno, esto va a estar... Está, Diego. ...de infarto. Está, está, está ya. Faltan tres. Parecía ya siente, ejercen, siente mal la presión de parte de Carpenter. Solamente faltan dos, dice aparte de sus televisores. Últimas dos en Kentucky. Pinedixson. Se arriba también al Kiwi. Bueno, claramente, quien tiene más que perder en esto es Franchitti. Luego Ed Carpenter tiene esa carta a su favor. Presionar al máximo. Por afuera, viene Dixon, que también quiere liderar la carrera. Va a salir la blanca, damas y caballeros. Aquí se encuentran en la cuatro. En la recta principal sale la blanca. Última vuelta. Darío, Carpenter, Dixon, Ryan, Hunter-Rey. Todos peleando por la primera posición. Esto se acaba en los próximos segundos. Carpenter me parece. Carpenter está pasando, Darío. Se encuentran en la tres. Solamente les espera en la cuatro. En la recta principal. Vamos entonces, cambio de toma. Será Darío, será Carpenter. Será Darío. Cerradísimo. Creo que ha sido Carpenter. Creo Carpenter. Carpenter se la lleva. Cerradísimo. Carpenter es el ganador. ¿Qué te pareció esa, Diego? Increíble remate. Primera victoria en la IndyCar para Ed Carpenter. Primer triunfo para Sara Fischer como propietaria de equipo. Gran día para este piloto en su carrera número 113 en la IndyCar. Yo quiero ver ese margen de victoria. Margen de victoria, Tony. Dale. Nueve milésimas de segundo. Punto cero cero noventa y ocho de segundo. Espectacular. Vamos a ver. Nueve milésimas. ¿Qué son las milésimas? Allí. Allí, 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 allí. Bueno, lo tuvo claro Carpenter antes que todos nosotros. Ya levantaba el puño celebrando su primera victoria en la IndyCar. Pero ahí celebrando a lo grande este enorme triunfo, Carpenter. No les negaré que la gran mayoría de los finales en este top involucran a por lo menos dos autos separados apenas por décimas de segundo en procura del triunfo. No es el caso del siguiente puesto, pero es que en la parte final de la carrera hubo un factor que generó incertidumbre desde el último relanzamiento hasta el caer de la bandera a cuadros. En el puesto ocho, la edición cien de las quinientas milas de Indianapolis, Indy 500 dos mil dieciséis. Con la relargada que tendría lugar en la vuelta ciento sesenta y ocho, de mantenerse la bandera verde hasta el final, hacía que la autonomía del vehículo se encontrase muy al límite. El haber parado en la reciente bandera amarilla no era garantía de que se pudiese llegar hasta el final. Había que ahorrar, y bastante. Hubieron pilotos que le apostaban a que saldría otra bandera amarilla, así que desde el primer momento donde a la verde fueron full gas para abrir diferencias y ya sobre la marcha ir graduando el ahorro mientras sorteaban algún que otro rezagado. Otros pilotos irían tomando cierta distancia con ese grupo producto de ir ahorrando con el objetivo de tratar de llegar hasta el final. La situación se hacía cada vez más crítica conforme se acercaba el final, y no caía la amarilla que varios esperaban. Entre ellos estaba Canaan, que en la relargada estaba mamadísimo, pero llegados a la vuelta ciento ochenta, se nos empezaba a desinflar producto de que iba a darle cada vez más prioridad al ahorro. New Garden sería ahora quien compartiría liderato con él porque empezarían a relevarse el uno con el otro, y en uno de esos relevos, aprovechando los rezagados, habría cierto hueco sobre Canaan. Mientras tanto, quien venía abriendo tantico el grifo era Carlos Muñoz, que daba cuenta al brasileño e iba ahora por la cacería del líder Joseph New Garden. Cualquiera hubiese pensado en su momento que si Muñoz podía permitirse rodar así y cerrar diferencias, ¿era porque capaz le sobraba combustible y tal vez llegara hasta el final? Muñoz busca la primera, por ahora espera, haga zapado, y Muñoz que va por la punta y la va a tener en la uno, Carlos Muñoz es el líder de las 500 de Indianápolis, a nueve vueltas del final. ¡Pombo! ¡Les alcanza el combustible! Yo creo que sí, por lo que he visto con Carlos Muñoz. Se ha posicionado como contendiente a ocho vueltas del final, no va a ser de aquí hasta el final del líder. Hay mucha carrera por delante, Tony parece que se ha puesto a ahorrar el combustible y que no le alcanza. Tony a los pits, Tony Canaan a los pits, se la juega a una parada rápida Tony Canaan, no tiene para pelear. Dixon también a los pits, Dixon y Tony Canaan a los pits. Empiezan los que pelean la carrera, a siete vueltas del final a meterse. Esta es la carrera del desgaste, esta es la carrera de a ver quién se queda parado. New Garden vuelve a superar a Muñoz en la punta de la carrera. Faltan seis vueltas, Tony Canaan saliendo de los pits. La pregunta es, ¿les alcanza el combustible? ¿Tienen para llegar hasta el final Muñoz y New Garden en este mano a mano por la carrera? ¿O se van a caer los de adelante y alguien la va a pescar desde atrás? Dramática, tensa definición de las 500 de Indianápolis. Yo digo que sí, llega hasta el final a Carlos Muñoz, definitivamente sin ningún problema debe llegar. Por eso se tardaron tanto en esa última parada, le pusieron hasta la última gota que pudieron. Esto es saber quién aguanta hasta la bandera cuadro sin parar el combustible. Y ojo que si sale una bandera amarilla en este momento, Muñoz está primero. Ojo que si llega a salir una bandera en este momento, Muñoz. Mirá, se va a los pits New Garden. New Garden se va a los pits. Se va a los pits Joseph New Garden. La carrera que queda en las manos de Muñoz. Le alcanza el combustible. Si le sale una amarilla en este momento, las 500 de Indy se van para Colombia. Si no habrá que esperar a ver si tiene combustible suficiente. James Hickliff también a los pits. No aguanta tampoco James Hickliff. Se la juega todo o nada Muñoz. A cuatro vueltas del final está ganando. Sus rivales no pueden irse a ir metiendo los pits. No le alcanzó a Carlos Muñoz. Colombia se quedó cuatro vueltas corto. Muñoz a los pits. No le salió la bandera amarilla que necesitaba. ¿Y ahora qué, Pombo? Ahora tú lo decías, Sebastián Bordé. ¿Y ahora qué? Rossi queda de líder. Exactamente. Pero tiene la misma estrategia. Ahora, hasta Sebastián Bordé es el único que puede quedar. ¿Y quién es el que sigue? Vamos a ver que esto se define por combustible. Acá se caen todos. A ver quién queda adelante. Muñoz en los pits. Queda Rossi en la punta de la carrera. Toni Canan que va a querer venir por el milagro. A ver si puede hacerlo. Sería una situación irreal que Toni Canan pueda ganar habiendo metido su auto en los pits a seis vueltas y siete del final. Bordé está en el segundo lugar. Esta carrera, ¿a quién le cae? Mira si Alexander Rossi se queda con la edición número 100 de las 500 de Indianápolis. Sería un baldazo de agua frío a la historia de la pista. Alexander Rossi es el que está de líder. Le falta una vuelta y media para ver si puede ganar las 500 de Indianápolis. Es un debutante buscando ganar las 500 en una edición histórica. A una vuelta y media Alexander Rossi de terminar la carrera. Cuéntelo, pombo. A ver si se lo creen. Empieza a levantar. Empieza a levantar Rossi. A ver si le alcanza el combustible. Viene claramente levantando. Ojo que Muñoz está segundo. Ojo que Muñoz está para pelear la carrera. Era lo que te voy a decir y con combustible. Señoras, señores. Recta principal. Alexander Rossi ingresa en la última vuelta de la carrera. Estamos a punto de escribir un capítulo enorme en la historia. Ojo con Muñoz que está segundo. Ojo con Muñoz que está segundo. Que si no le alcanza el combustible a Rossi la gana Muñoz. Bajó la velocidad Rossi. No le alcanza la velocidad Rossi. Vamos a ver. Viene aguantando como puede la pista. Atención que viene Muñoz. Atención que Muñoz juega con el combustible de Rossi. Es 1-2 para el equipo de Michael Andretti. Alexander Rossi viene para la curva 3. No le va a alcanzar a Muñoz parece. Alexander Rossi viene pidiendo por favor. Rezando por combustible. Casi con la última gota. Recta principal. La historia se está escribiendo. Un debutante gana la edición número 100 de las 500. Alexander Rossi gana la edición número 100 de las 500 de Indianapolis. Creelo Pombo. Impresionante. El ex de la Fórmula 1 con el equipo Maynor Marusha. Originario de California. Su primer carrera así como lo hizo Ray Huron en el Marmor Wasp hace 100 años. Llega de novato y se lleva la victoria. El ex de la GP2. Qué gran trabajo para el equipo Andretti Green. Qué cerquita Muñoz. Queda segundo Carlos Muñoz. No tenía más combustible Alexander Rossi. No tenía combustible. Es tremendo lo que acabamos de vivir. Alexander Rossi acaba de ganar las 500 de Indianapolis. ¿Cómo te puede cambiar la vida? No encontraste el lugar en la Fórmula 1 y ganaste las 500 de Indy. El destino. Así es. Totalmente. En su año. En su año de novato. ¿Cómo lo ha hecho? Buf, brutal amigos y amigas. Tremendo el drama por el combustible al final. Sobre todo en esas últimas 5 vueltas donde prácticamente casi todos entraron a pits porque no llegaban. Mientras que Rossi se quedaba afuera haciendo esas dos últimas vueltas prácticamente con el puro vapor del combustible. Una primera incursión de Rossi en las 500 que culmina con victoria sumándose a ese selecto grupo de rookie winners al lado de nombres como el de Elio Castro Neves, Juan Pablo Montoya, Graham Hill por mencionar algunos. Victoria que además relanzó su carrera deportiva ya que lo llevaría a convertirse en los siguientes años en el piloto número 1 de Andretti. Señoras y señores, Alexander Rossi gana la edición número 100 de las 500 de Indianápolis. La leche nunca sabe mejor que en Indianápolis. En el puesto 7, Rain World Water Sealer 600, Texas 2017. Una carrera bastante accidentada e intensa pero que aún así con el grupito que quedó al final salió un remate de 20 vueltas muy emocionantes. Will Power venía dominando casi que con absoluta solvencia en poco más de tres cuartos de la carrera. Sin dudas era quien mejor venía rodando sin tráfico y con aire limpio. Al punto de que al final sus chances de concretar la victoria se simplificaban en el trámite de que nadie se le colocase por delante. Eso sí, atrás habían un buen puñado de pilotos que aunque pareciese muy complicado concretar el sobrepaso sobre el australiano. Intentarían hacer la heroica de por lo menos cruzar la línea de meta antes que él así fuese por los milímetros de una nariz. Oigan ahora que me acuerdo esta fue la carrera de aquel ¿Qué te pasa con la basa? de Alex Pombo. Y la salida, 13 línea, creo que ya se les olvidó lo que pasó con Hincliffe por la parte interna. Simon Pageno, oh por arriba New Gordon, que alguien le avise que esa línea, no, oh, ahí está. Creo que lo dije demasiado tarde, Joseph. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa calabaza? Se veía venir, se veía venir, se veía venir. ¡Ay papá! Y encima si le añadimos a este final la sensacional narración de Alex Pombo. Esto queda sabroso. ¡Disfruten! Dixon, Sato, Pageno, Max Chilton, Gaby Chávez también metido por ahí. Lo vemos a la mitad del grupo por la parte interna. Marco Andretti por la parte de arriba de Gaby Chávez. ¡Imposible! Hasta parece que es una vuelta de la formación a 345 kilómetros por hora. ¡Por afuera! ¡Marco! ¡Marco! ¡Por afuera arriesgando! ¡Wow! Una carrera donde cualquiera de los nueve que tenemos, ocho, vamos a ponernos así, pueden llevarse la victoria. Vamos a poner a Reijal también en la lista. Ahora Tony Canana tiene oportunidad de pelear cuando nos quedan 7, 7, 7 vueltas. ¡Wow! Cuidado con Tony, Simon Pageno, Simon Pageno por afuera. ¡Y ven a Tacoma! ¡Tacoma por arriba! ¡Cuidado, Simon! ¡Cómo aguantó Tacoma! Claro que se dio Simon. Inteligente se dio ahí Simon, porque no queremos otro. Pero viene Reijal también por la parte de afuera. ¡Serán 6! ¡Serán 6! Y como me dijeron, por ahí era la canción, era la pelaraña. Tienen razón, no que iban quedando eliminados, sino que eran... ¡Uy! ¡3! ¡3 en línea! ¡Tacoma aguantando por arriba! ¡Eh! ¡Kamikaze! ¡Tacoma! ¡Tacoma 500 cambia de línea! ¡Hermónica! ¡Nan! ¡Uh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Sato aguantando por ahí! ¡Vamos a ver Scott Dixon! ¡Qué forma de defenderlo! ¡Cuidado! ¡Se va Tacoma! ¡Se va Dixon! ¡Se va Tacoma! ¡Dixon! ¡Y con quién se fue! ¡Ya ni vi quién es! ¡Wow! ¡Ya se veía banir! ¡Es Max Hilton! ¡Wow! ¡Dixon otra vez! ¡Conor Daly! ¡Va a estar fúrico Dixon! ¡Wheel Power! ¡Se va a llevar la victoria! ¡Toni Canan! ¡Ay! ¡Que se pegue como siempre para tener un final muy cerrado aquí en Texas! ¡Le gana por medio alto a Tony Canan! ¡Claro! ¡El único problema que fue bajo bandera amarilla! ¡Ya está! ¡Wheel Power con la victoria! ¡Ay! ¡Una pena que la carrera haya terminado así bajo bandera amarilla! Como Tacoma venía de ganar las 500 millas ya no se le podía decir Tacoma Macana Pero bueno, aún así no deja de ser un final muy intenso con un Will Power ganador Estará disfrutando ¡Wheel Power ganador en una carrera de locos! ¡La felicitación de Roger el capitán! ¡Ah! ¡Quién dijo que no tenía energía Will Power! En el puesto 6, la edición 98 de las 500 millas de Indianapolis Indy 500 2014 Con la bandera roja a falta de 8 vueltas por el accidente de Towson Bell El final de la carrera sería casi que una drag race entre Ryan Hunter Ray contra Helio Castro Neves Un 1 contra 1 por ver quién se llevaría las 500 millas en las que hasta podría figurar un agazapado Marco Andretti Mandera verde se alarga la carrera Manda Hunter Ray a ver si Helio lo busca A ver si Marco puede Se abre el abanico atrás Y viene Montoya atrás de Muñoz Marco para afuera Marco, Marco, Marco para afuera No puede Marco Se tiene que guardar atrás de Helio Castro Neves Aprovecha Hunter Ray para sacar una pequeña diferencia No hay cambios entre los 5 primeros Trató Montoya con Muñoz Si no pudo, perdió algo de distancia Aquí viene la lucha por la punta 6 del final Hunter Ray manda Andretti Penske Andretti Andretti Penske Michael Andretti tiene todo para ganar esta carrera como dueño de equipo La constante de Hunter Ray Sale a la recta principal Se cierra contra el muro A Iba Helio A Iba Helio contra el muro A Iba Helio por adentro Se la juega Castro Neves en la 1 A 5 del final Manda Castro Neves Y eso que si hay algo que trató Hunter Ray Es no darle la línea interna Obviamente sabíamos y hemos visto el auto que tiene en esa zona Helio Castro Neves Ahora te digo algo Igual con el auto que tiene Helio Castro Neves Se puede separar y puede hacer todo Ahí va Marco por adentro También lo puede Cierra la línea Le corta la línea Hunter Ray Marco se tiene que guardar Todavía tiene tiempo 5 para el final Y ahora sub 4 Y manda Castro Neves Va Ryan Va Ryan a buscar la punta Va Ryan Hunter Ray por afuera Empieza a cerrarle la línea a Helio Muy inteligente Castro Neves De adentro hacia afuera Para llevarlo Va a requerir de una muy buena maniobra de Hunter Ray Ahora aquí lo importante es ver Cómo tiene el auto Fonten Ray en la curva 3 y 4 Ahí va Ryan por adentro Se la jugó Ryan por adentro Impresionante maniobra No decíamos esto Pide una maniobra sensacional Pues la hizo Hunter Ray Cuando Helio Castro Neves empezaba a moverse hacia adentro Hunter Ray lo metió por adentro Faltan 3 para el final Y Helio Castro Neves tiene que elegir un momento y el lugar Helio Castro Neves tiene que elegir un ataque sobre Ryan Hunter Ray Se viene la definición de las 500 de Indianapolis Todavía hay tiempo La constante Cerrarse en la recta principal Obligar al que va a tratar la maniobra Que vaya por afuera Y es lo que hace Helio Va Castro Neves lado a lado Mano a mano Rúmulo a uno Helio tiene un auto Que le permite ir por adentro Y le permite ir por afuera Autazo de Castro Neves Amigo empieza a descansar la garganta Porque viene ya la bandera blanca Viene la última vuelta A mí por lo pronto me están ya sudando las manos Ahora Ryan Hunter Ray Él lo dijo Yo quiero estar en la posición correcta 3 y 4 Ahí va por afuera Le están diciendo a Adriana Si le va a faltar una Si Adriana Una más Cuando pase ahora le va a faltar una Helio Castro Neves viene para ganar su cuarta Indy 500 Helio Castro Neves viene para la recta principal Se la va a jugar Hunter Ray Señoras, señores Ingresamos en la U Última vuelta de carrera Rael Hunter Ray sobre la U Lo pasa Castro Neves Tendrá Helio una chance Tendrá Castro Neves una oportunidad de ganar O poder aguantar Hunter Ray Lo paso y le saco una pequeña diferencia Si Helio va a tratar Va a tener que ser entre la 4 y la recta Parece que lo aguanta Parece que puede Ryan Hunter Ray Marco quiere la pelea y no puede Ryan Hunter Ray busca su primera victoria En las 500 Y curva 3 Y va Helio Y va Helio Me hace acordar a Corny Y Helio que va Y Helio que quiere ganar su cuarta No le va a alcanzar Ryan Hunter Ray en la recta principal Helio Castro Neves en la sección Señoras, señores La definición de las 500 Ha ganado Ryan Hunter Ray La edición número 98 De las 500 Increíble la forma en que extendió el auto El auto ahí Hunter Ray Lo estudió perfectamente bien Lo trabajó Se vio desde la salida de la curva número 2 Que Helio Castro Neves no iba a poder Increíble la forma de trabajarlo La forma en que atacó Helio La forma en que defendió Hunter Ray Y Marco Ahí un espectador que quiso Mas no le dio el auto para más La consagración de Ryan Hunter Ray como piloto La consagración para Ryan Hunter Ray Ya es campeón de la categoría Ya ha ganado las 500 de Indianapolis No pudo ser la cuarta victoria de Castro Neves en las 500 Pero sí que fue la primera victoria de Hunter Ray en las 500 millas Y de cierta forma sacándose esa espinita de la edición del año pasado Cuando se quedó a las puertas de llevárselas Podría decirse que hizo justicia en 2014 Ryan Hunter Ray se consagra como un piloto grande Ryan Hunter Ray gana la edición 98 de las 500 de Indianapolis Vaya carrera que nos han regalado No se olvide la leche Exacto, es parte de la tradición y además por contrato Un vaso de leche nunca sabe mejor que en Indianapolis Amigos y amigas vamos a dejar hasta aquí esta parte 1 De este top 10 de los que para mí fueron los mejores finales en IndyCar Recuerden eso sí, todavía se faltan los 5 mejores puestos Lo digo desde ya para que después no me digan en los comentarios Uy pero por qué no me diste este final Si fue mejor que este por esto, aquello y lo otro Trataré de sacar la parte 2 lo más pronto posible Pero por mi parte ha sido todo por hoy Un saludo y hasta la próxima